Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Carlitos Vlog y bueno, después de mucho tiempo hemos vuelto por aquí, por las redes de YouTube, por las calles de YouTube, así que vamos el día de hoy a grabar un día especial, bueno, estamos celebrando ya Semana Santa y hemos ido el día de hoy a recorrer una iglesia acá en Lima y vamos a ver un poquito cómo se celebra el Domingo de Ramón. acá en Lima, Perú, en una de las iglesias de uno de sus distritos, así que vamos, sin más preámbulos, vamos a ver el video chicos. ¿Cuál es su palmita? Hay de 5 y de 3 soles. ¿Cuánto? De 3. ¿Quieres tú? No, es que te le pongo para acá, esa se va a quedar en la casa. Ya, sí, 3, dame de 3. ¿Y vosotros tengo 3? No, una de 3. ¿Cuál quieres? Me quiero, me quiero. Ya, listo, gracias. Ya, anda, agarra, agarra todo. Ya está, listo, vamos a ir a la misa de Domingo de Ramos. Vamos a ver cómo es un Domingo de Ramos acá en Lima. Así que ya están veniendo bastante, mira, ramitas, ¿ve? Bastante, mira. Ya se ve, se vive Semana Santa, el inicio de Semana Santa. Así que vamos a ir a llegar a la iglesia Santa María de la Provincia. Ahí va, guaguas. Mi mamá pregunta, ¿cuándo está el pan? ¿Vos no quieres? ¿Sí? ¿Estás con tu palmita? Sí, estoy con mi palmita y vamos a esperar otra misa porque está lleno. Ya. Listo, vamos a ingresar. Hay que esperar otra misa. Sí, hay que esperar otra misa mejor. Sí, ¿qué hora es ahorita? Ya estamos llenecitos, está la iglesia. Ya está cubierto el manto. Y estamos esperando que inicie la misa de Domingo de Ramos. Nos ponemos de pie. Ya va a iniciar la misa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. 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 ¡Gracias! Por allá está el padre. Por allá está el padre. Así será rados. Arriba las del naöl. Arriba las del naol. Arriba las del naol. Por eso she bendito será solo. Por eso she bendito será. Una mensaje llena. policy on Por eso she bendito será solo. De esto she bendito será. Una mensaje llena. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él, viva la pena, la esperanza, viva el amor, viva la pena, la esperanza, viva el amor, viva la pena, la esperanza, viva el amor, viva la pena, la esperanza. Así terminamos el Domingo de Ramos, acá en Los Olivos, en la Iglesia de Santa María. Nos vemos chicos, nos vemos en el estudio, bye bye chicos. Bueno chicos, hemos acabado de salir de misa por Domingo de Ramos, hemos visto un poquito de cómo se celebra y el entusiasmo, la gravedad y la fe de los peregrinos hacia esta semana importante que celebramos y conmemoramos una semana más y un año más de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya saben que me pueden encontrar, estoy también en las plataformas, en la calle, mejor dicho de TikTok, en las calles de TikTok. Me encuentro ahí, me pueden encontrar como CarlitosBlogPerú o también me pueden encontrar como CarlosElLeón. Y también me pueden encontrar también aquí en YouTube, cualquier cosita también estamos aquí para ayudarlos. Y nada, decirles que tengan una excelente Semana Santa de mucha reflexión. Así que nada, si están por ahí enemistados con alguien, algún familiar, algún amigo, es momento para llevar toda la armonía y todo esté en paz. Así que conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos mi querido zapatos. Bye bye. ¡Suscríbete!